Esto es Filtro 360, traído ustedes por Loterías de Puerto Rico y Overall Contractors Group. Las nenas, mucho éxito en nuestra era, ¿verdad? Seguro. Y después dejaron de practicar y recuerdo como hoy, que el licenciado Jun Ramos era su norte y vino donde nosotros, tú fuiste partícipe de eso. Estuvimos ahí, de alguna manera. Oye, de alguna manera, y ver cómo lo que se soñó, hoy se cerebra en grande la segunda ocasión en donde estas guerreras puertorriqueñas logran el pase al torneo más prestigioso a nivel mundial, que son las Olimpiadas. Es increíble, y ver a Pamela Rosado, Mariscal de Campo, por excelencia, por la última década y media, posiblemente dos décadas. Es una cosa increíble la consistencia y le han devuelto a nuestro país. Le han devuelto la esperanza a cada niña que quiera jugar, que quiera mejorar, que quiera pertenecer. Ahí está la plataforma servida. Oye, se me paran los pueblos. Justamente al foro más prestigioso del baloncesto mundial, el torneo de baloncesto olímpico. Y tenemos a uno que sabe de lo que estamos hablando. ¡Y señor! En ese diario icónico de agosto de 2004 en Atenas. Mucho tiempo atrás, pelo negro. Y veo a Carlos Bulls fronteando contigo. No, pero le cogió la oposición, le cogió la oposición. La oposición. Estaba con otro, pero está sintiendo la presión del cómodo. Como dicen por ahí, muchos los llamados, Hiddle. Pocos los he escogido. Muchos van al tryout de colores, pero no los llaman ni ponen el nombre en la lista. Es así. Por eso eso está ahí. Eso es así. Oye, Rolo, pero... Tírate el tour. Ahí está, papi. Ahí está. Ahí está. Con mi padre del básquetbol, Julio Toro, partido contra Estados Unidos 2004, jamás lo olvidaremos. Así que siempre orgulloso y contento de que sigan añadiendose más a la lista de los atletas olímpicos en Puerto Rico. Porque hay muchos atletas profesionales, pero olímpicos son pocos. Y que estas chicas puedan lograrlo nuevamente, luego tanto trabajo, pues orgullo. Rolo, y ese feeling, háblame del feeling 2004, Atenas, caminando ahí en la apertura, en la apertura, con la chaqueta, representando a tu país, tu sueño de niño. Eso hace. ¿Qué les espera a estas jóvenes? ¿Qué les espera a estas jóvenes? Ese sentimiento, si lo puedes describir para los fanáticos. Muy difícil, muy difícil de describir porque, oye, piensa en muchas cosas y vas atrás en el tiempo de cuando estabas entrenando como niño, con Joel, yo jugando categorías menores en Caguas y jugando en la brea en aquellos tiempos. Y de momento estás desfilando, tú sabes, la apertura. Y en la cancha de atrás de casa, los torneitos de verano. En la cancha, los torneitos de verano, a palo limpio allí con mis hermanos, los hermanos de Joel, todos nosotros allí dando palo. Y te remonta a todo eso y de momento estás viendo que hay, tú sabes, 60 mil personas o más en ese estadio. O sea, estaba DJ Tiesto tocando, me acuerdo de eso, Carlitos llevando la bandera. Y bueno, y nosotros grabando con nuestra campcorder en aquel tiempo, no eran celulares. Sí, sí, sí. Tú sabes, eran, es una emoción, emoción muy grande y cada cual que se lo viva, porque por más que lo quieras grabar con una campcorder, la memoria más grande la tienes aquí. Así que felicidades a ellas nuevamente por lograrlo. A licenciado Jun Ramos, que sabemos que ha trabajado arduamente para lograr esto y a todos los staff técnicos que tienen ahí, coaches, médicos, todos. De verdad que una gesta muy buena para Puerto Rico. Oye, una isla bien pequeñita en un deporte que estaba desaparecido. Desaparecido, así como me escuchas, desaparecido. Ya no se jugaba baloncesto para las féminas en Puerto Rico. Se rescató, se le dio una estructura, se validó cada proceso. Y hoy día, esta es la segunda clasificación. Oye, y esta gente está rankeada, estas guerreras están rankeadas número 12 a nivel mundial. Buen número, buen número, el 12. Oye, el 12, derralo. Pero piensen en eso, piensen en lo pequeños que somos en comparación con el mundo. Y tremenda victoria contra Nueva Zelanda, si mal no recuerdo, por tres puntitos que nos dio el pase. Oye, esto hay que celebrarlo entendiendo que como quiera nuestro equipo, es un equipo que es nuevo, es un equipo que se está integrando. En esa escuadra no estuvo Jennifer O'Neal, que es una de las caballas de nuestro equipo. Yasmón se retiró del equipo nacional. Pero se están integrando poco a poco, y yo sé que nuestra escuadra, poco a poco, usted tiene que tener paciencia con este grupo, porque las cosas que se están haciendo, se están haciendo bien. Y toma tiempo, ¿verdad? Subir del 12, subir a los últimos 5, 4, como en algún momento Puerto Rico en los varones estaba. Toma tiempo, consistencia. Usted denle el apoyo, como se lo damos nosotros aquí. Definitivo. Súper orgulloso, súper orgulloso de nuestras guerreras. Pónselo Joey, pónselo Joey, pónselo Joey. Y pago doble. Eso es así, eso es así. Hay que decirlo, hay que decirlo. Sí señor, sí señor. Bueno, esa es la que hay, esa es la que hay muy contentos con esta clasificación. Son buenas noticias para el deporte de Latinoamérica. Sí, definitivamente. Así que usted hágase. Buen sitio para ir a unas Olimpiadas, buen sitio para ir. París, 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 París. 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 Bueno. En la noche de hoy, además de lo que ya les traímos, hablamos de Curry Top 5. Vamos a darle una cepilladita, esa gorrita, muchacha. Vamos a darle, mira, una cepilladita ahí por encimita al tema de lo que el señor Kevin Durant trajo a la palestra pública que ha traído muchas reacciones y queremos ver. Rolo, ¿qué tú piensas de lo que dijo Heidel también? Sí, sí, porque él se montó, se montó el sábado. Oye, que se la pusieron corta por el medio. Se confesó, muchachos, se confesó. Se la pusieron corta por el medio. Y además, además, tenemos ahí, los Lakers se encuentran salvador. Muy contentos por nuestros amigos. Esto asegura, esto asegura en caja de seguridad, esto pone en caja de seguridad esa clasificación y posible campeonato. Segunda sortija del año. Ustedes están poniendo muchos chavos ahí. Oye, no vacile ellos. Segunda sortija, ¿verdad? Usted siempre busca la manera de... Pero, ¿tú crees que yo estoy diciendo mentira o qué? Repartieron sortijas, levantaron... ¿Levantaron sortijas? No, bueno, levantaron banderines, se pusieron gogol y abrieron chapan. Pues esa es la que hay. Pero cuéntame, oye, ¿cómo Dean Weedy puede ser una pieza que cambie el panorama de Los Ángeles Lakers? Mira, estos son los números que, by the way, yo quiero que discutamos aquí por qué este señor, que a mí me parece un gran jugador, por qué si es este tipo de jugador que puede añadir cosas positivas a un equipo, ha corrido tanto y al final se quedó hasta sin trabajo. No, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, mira, estos son los números de este señor este año. 12.6 puntos por juego, 6 asistencias, 3.3 rebotes, .8 steals, robos de balón, 32% de la línea de 3, 39% de field goal y 78% del tiro libre. Aquí, el señor Anthony Davis dice, es un gran armador, un gran tirador y un creador de juego. Obviamente, hemos visto lo que hizo en Brooklyn, lo que hizo con Dallas, logrando grandes jugadas para ellos. Es un jugador bien establecido en esta liga. Palabras de Anthony Davis y ya tenemos gente, yo cuestiono, yo cuestiono cómo es que este individuo puede ser la alternativa para el cambio de dirección de los Lakers, cuando es un individuo que a todas luces no ha funcionado donde lo han llevado. Con todo y talento, con todo y talento, no estamos hablando que no tiene talento. Lo que pasa es que hay que verlo desde una perspectiva de que el jugador depende también de dónde tú lo pongas. Porque si lo tienes en un equipo donde tiene que, como ha dicho el profesor en muchas ocasiones, tiene que ir en primera, pues quizás no es el jugador para ir en primera, incluso para ir en segunda. Entonces, si tú lo pones en tercera o cuarta, como vendría a ser la situación en Los Ángeles, sería tercera, cuarta o hasta quinta en algún momento, pues entonces sí es una pieza bien valiosa porque sabes que es un copioso anotador, porque eso está aprobado. Es un jugador que no es una superestrella, no es una estrella tampoco, pero tampoco es malo, no es un bomb. Es un buen jugador, es un jugador que sabe anotar. Y si buscan la necesidad que tiene los Lakers, precisamente esa es una de sus necesidades, tener a alguien que pueda anotar y que pueda anotar el legit. Que tú digas, no está LeBron, no está ID, contra por ahí un tipo ahí que se la puede dar y va a generar canasto. Él puede, él puede buscarse sus propios puntos. Así que en esta situación quizás sea diferente a la situación que tuvo en Brooklyn, en un momento dado o en Dallas, porque se estaba esperando quizás más de lo que él podía dar. Y yo creo que esta situación le va a beneficiar mucho a él. Oye, y poner una posición muy ventajosa a los Lakers. O sea, yo no voy a estar hablando de campeonato full, pero te estoy hablando de que el equipo ya tenía suficiente material para llegar lejos y para llegar a la final del oeste. Sí, logran sobrepasar a los primos y o a Denver para llegar a la final del oeste. Pero tienen que sobrepasar a los primos de Los Ángeles. No, no, eso sin mencionar a OKC. Sin mencionar a Minnesota, sin mencionar a Phoenix. ¿Sabes? Pero ellos tienen, porque lo han demostrado en muchas ocasiones, que tienen el equipo para lograrlo. Ah, que lo vayan a lograr o no, tienen que lograr, tienen que ir a la cancha y hacerlo. Hay que esperar a verlo. Yo, no te diría, el equipo va a mejorar un montón. Pero en una serie, hay que ver si AD va a mantener ese nivel, que ha tenido toda temporada, que es lo que siempre hemos pedido de él, que lo mantenga. Igual que le pedíamos lo mismo en Bid, y ya vimos lo que pasó. Tuve una lesión, lamentablemente. Pues hay que ver, esperemos que AD no se lastime, y que logran tener unos buenos playoffs. Pero de una fiesta que los va a ayudar. Oye, oye, Rolo, yo lo que digo es esto. Yo creo que esto es un mensaje como que más alto y claro. Yo tengo dos posturas aquí. Es como un mensaje alto y claro que no lo entiendo. Y a lo mejor tú puedes abondar también un poquito sobre esto. ¿Sobre qué? De Angelo Russell. Ajá. Ha estado haciendo el trabajo. Es verdad que no lo ha hecho durante todo el año. Ha estado frío y caliente. Frío y caliente, pero en ese lapso yo te diría como algunos 12, 13 juegos. Ha venido, cuando empezaron a hablar de cambiarlo, él empezó a elevar su juego específicamente ofensivamente. Entonces, yo pienso que el equipo todavía dice, papichón este mucho ha volado, nosotros sabemos lo que da, necesitamos un security. Ajá. Porque Lebron está entrado en edad y sabemos que no puede jugar más de 33 minutos. Entonces, no nos podemos quedar con Riz all the time, con un chorro de jugadores de rol en donde la ofensiva baja demasiado. Y entonces ahí es que viene Dean Whitty. Pero, desde el punto de vista de los likes, yo estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que si tú puedes añadir, siempre que tú puedes añadir un jugador relevante, sin que te afecten las arcas de billetes demasiado grandes, why not? ¿Por qué no hacerlo? Ahora bien, hermano, yo llego a ser Dean Whitty. 12 puntos por partido. De manera consistente. Los Nets, él tuvo que salir porque obviamente llegó Kyrie Irving y ya tú sabes, y la cosa cambia. Es un top tier y el tier 2 tiene que salir. Ahora, va a Dallas, jugó muy bien en Dallas, excelentemente bien. Y ahora está de vuelta jugando también bien, 12 puntitos por juego. 12 puntitos te catapultan a ti en la agencia libre, en un billetito relevante y más en unos equipitos que a lo mejor no tienen un point guard regular relevante o un backup en un equipo que tenga opciones, ya sea en el este o en el este. Él escoger esto, fíjate que le dan un buyout, y él escoger los Lakers, me parece a mí que fue demasiado apresurado, compró las luces, como tú dijiste, fue de Camaro, compró las luces de Lea. Y el letreo de Hollywood. Sí, o sea, vas a pagar más taxes. No, y ya de por sí, lo que le ofrecieron, tampoco es una cantidad que tú digas. No, no, porque ya le dieron el buyout, acuérdate que le dieron el buyout y todo lo que le dan ahora es gravy. Estoy pensando en el futuro, en donde posiblemente le vendieron, posiblemente no, quédate aquí un añito porque Angelo Russell se va a ir, si tú juegas bien, papá, papá, un sueñito. Pero lo que yo estoy hablando es, Rolo, tú 12 por juego, veterano. Mi stock está arriba, tengo que ver lo que ha sucedido en LA históricamente, si no se comete, si LeBron no logra el objetivo que es ganar, everybody under the bus, yo soy el culpable, yo soy el último que viene, DiAngelo Russell está por encima de mí, la cosa no funciona, la química. Y de momento mi valor hace así, cuando no es mi realidad. Porque la realidad es que ha sido consistente, es verdad, en varios equipos, no ha podido ser lo suficientemente bueno como para permanecer y estar anclado. Pero ha sido lo suficientemente bueno como para que la gente lo quiera en cambio y ahora mismo lo quieran firmar. Tuvo dos stints con los Nets, con los Nets dos veces, con Dallas, estuvo con Wizard un momento y ahora con Lakers. Mi pregunta, Rolo, eso hubiese sido, entendemos lo que hicieron los Lakers, ellos están en una agenda de profundidad. ¿Tú hubieses hecho esta firma? Porque cuando él hace el buyout, al estar bien baratito, él pudo ir a varios equipos, a varios equipos, firmó por un millón y pico, o sea, varios equipos, varios equipos, que a lo mejor su figura más relevante. ¿Tú crees que la magia de LA, de un supuesto chip, lo embruteció y tú hubieses firmado como él lo hizo? Bueno, yo creo que los elementos para él tomar esa decisión en ese momento, obviamente fueron elementos que él tuvo que haber visto algo ahí que no había visto en más ningún sitio, que no estaba viendo en más ningún sitio. Entonces dijo, pues aquí es que yo quizás puedo lograr, a lo mejor es un tipo, para el que no conoce a Dean Weedy, Dean Weedy es un tipo que tiene muchos negocios fuera del baloncesto. Él tiene inversiones en tecnología, en compañía de tecnología, en apps, en otras cosas que no tienen que ver con el baloncesto necesariamente. Entonces, quizás él vio que ahí puede expandir su negocio, quién sabe. A lo mejor hablando con LeBron le hizo una oferta de otra cosa, quién sabe. Pero te lo digo porque sé que él piensa de otra manera, no simplemente se circuncribe a las líneas de la cancha de baloncesto. Así que hay que tomar en consideración qué otros factores él evaluó, además de que la confianza que él pueda tener en esos jugadores, él a lo mejor miró el rostro y le dijo, espérate, este equipo no está mal. Este equipo no está mal, este equipo lo que le falta es un poquito de lo que yo le puedo dar. Y quizás podemos dar el palo. Quizás hablando con Pelinka escuchó algo diferente a lo que le dijo Mark Cuban, porque vimos que Mark Cuban también estuvo hablando con él en Dallas, tratando de recuperarlo nuevamente a Dallas. Miró ahí y dijo, espérate, aquí hay dos ballhuggers, es difícil que salgan del balón. Acá a la superestrella lo que le encanta es pasar la bola. Espérate, aquí yo voy a tener más oportunidades que allá. Y este equipo se ve como que más redondeado con Anthony Davis para llegar a una final que Dallas. Quizás eso fue lo que miró y las otras ofertas que le llegaron no fueron tan atractivas. O sea que entre dos equipos, y si fuera uno, si a uno no le gustaran, entre malo y malo, este es menos malo o este es mejor que aquel malo. Puede haber sido eso, o como te digo, que hubo unos factores fuera de la cancha de baloncesto que lo hayan ayudado a pensar en que aquí va a estar mejor su futuro. Pero como tú bien dices, cuando las cosas no van bien para jugadores que acaban de llegar a Los Ángeles, ya hemos visto la experiencia que tuvieron unos cuantos, incluyendo a Westbrook, incluyendo a Pat Beverly, esperemos que le vaya bien y que cuando esté solo, la meta. Porque si no la mete, ya sabemos lo que puede pasar y lo que puede escuchar. Eso es así. Esa es la realidad. Oye, y tienes un punto importante porque hoy día, si tú eres inteligente también, tienes que estar pensando en después del básquet. A lo mejor, y este individuo también tenemos que poner en perspectiva, Rolo, que donde quiera que ha ido, ha jugado bien. O sea, que parece que tiene, se adapta, su personalidad se adapta a su juego porque mete la bola, entonces encuentra su ritmo. Óyeme, usted esté pendiente a este equipo, porque este equipo tú sabes que son los noveleros de la NBA. Y esto va a ser un tópico que me gustó hablarlo hoy, hoy, porque puede ser una historia de éxito. Oye, si el Angelo Russell no se pone para su número, este tipo le quita la posición. Sí. Y esa es la pura realidad. Sí. Ahí está Vincent también lastimado. Lo tiene respirando aquí. Oye, yo solo lo tiene aquí. Claro, te acuerdas de Vincent en Miami, que tuvo años de revelación y se fue para allá y está desaparecido. Bueno, porque está lastimado. Está lastimado. A ver si tú sabes. Pero, es lo que te quiero explicar, ya tú ves como que ya LA, LA is all about business. Está lastimado, quédate ahí, papito. Sí, por eso te digo lo de Dean Weedy, que quizás, quizás le están mirando ahí. No, no, y además de eso, dice, ¿dónde el balón, en qué equipo me va a llegar más el balón a las manos a mí para hacer lo que yo sé hacer? Sí, sí, sí. Porque allá en Dallas, que era uno de los equipos que más lo estaba cortejando, allá tengo que estar parado en una esquina hasta que estos dos hagan los movimientos que tengan que hacer y dé la gana a pasarme la bola. O jugar sin uno de ellos en la cancha, pero todavía me queda el otro. Pero, acá, o yo llevo el balón, o lo lleva Lebron. O lo lleva Russell, y yo estoy con él. Y ya tuviste que Ham hizo expresiones. Ya Ham habló de que lo quiere ver a él jugando junto con Reeves y Russell a la misma vez. Y dijo, y ese trío puede ser que lo vamos mucho, mucho tiempo en cancha junto a Lebron jugando de cuatro y a Edie de cinco. Dura. Es durísima. Es durísima. Por eso digo, ese equipo tiene. Y la entrada de Dean Weedy los hace ser una amenaza en el oeste, en el papel. En el papel. Claro, claro. Al final del día, como dijimos, están los primos de los Clippers. Está Denver, que es el campeón. Y los muchachitos de Minnesota y Oklahoma, que no nos podemos olvidar de ellos, que están ahí, por algo están ahí. Y oye, y está la gente de Phoenix, que tienen que hacer algo. Eso es así. Eso es así. Joey. Bueno, tenemos todavía un poquito más de este tema, porque tenemos palabras de Lebron James sobre esto. Perfecto. Pero no podemos olvidar que la gente de Overall Contractor son los que hacen posible que este y todos los Filtro 360 lleguen a usted a través de su plataforma de YouTube favorita, Filtro 360 TV. Ahí usted nos puede encontrar todos los días de lunes a viernes, un Filtro 360 nuevo. Gracias a la gente de Overall Contractor Jeepa. Si señor, si usted necesita cualquier tipo de sellado a nivel comercial, usted le entrega ese techo tignadito y ellos te lo devuelven bien blanquito. Esta gente tiene oficina en Puerto Rico, Latinoamérica y la Florida Central. Dale una llamada al 787-703-4900 o vaya a sus redes sociales, así mismo Facebook, Instagram y TikTok, así mismo como lo ve en pantalla, Overall Contractors Group. Y usted puede ver el antes y el después, los demás corren para segundas en la que hay. Los demás corren para segundas. Vamos a escuchar qué dice Lebron James sobre este tema. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Gracias, Lebron. Gracias, Lebron. Gracias, Lebron. Yo te voy a decir algo, y esto te lo digo de corazón. Yo sé que a lo mejor muchos madrones van a estar, pero ¿qué le pasa al profe? Está cambiando su postura. ¿De qué? Pero la realidad es que yo pienso que cuando Lebron se retire, a diferencia de la Pantera, el GOAT indiscutible Michael, él ha dicho que él quiere comprar un equipo. Eso él lo ha dicho y lo va a lograr. Porque tiene el billete, tiene la influencia, tiene la inteligencia, tiene su equipo de trabajo. Él lo va a lograr. Y va a ser bueno. Va a ser mejor. Mejor que MJ. Que MJ como gerente general. Pero es que el gap para eso no es muy complicado, porque MJ ha sido un desastre como gerente general. Claro, claro. Qué razón yo voy. Es verdad, es verdad. La vara está un poquito bajita. La vara está bien, pero bien fácil de brincar. Pero estamos hablando de exjugadores. Por ejemplo, mira a Danny Ainge, que ha logrado cosas. Claro, claro, claro. Estamos hablando de exjugadores. ¿Cómo se compara la Pantera en realidad? No, porque te estoy diciendo, pero vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. Los icónicos. Sí. El de Chicago Bulls no jugó. Jerry Cross. Jerry Cross no jugó ni con canicas de lacuna. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok. Mira lo que te voy a decir. Bob Meyer, que es un animal. Agente, fue agente de jugadores. Agente de jugadores. Como el profesor. Rospelinka, que tiene un campeonato y más o menos es el más que se pone activo en la agencia libre. Agente de jugadores. Tampoco fue jugador. O sea, cuando tú miras bien esa posición de los jugadores, exjugadores, están contados los que han tenido éxito, como dijo Rolando, Danny Ainge. Pero los otros, por ejemplo, Don Lee. Don Lee Vita. Oye, Kevin McHale, Kevin McHale estuvo con Minnesota, creo, ¿verdad? Y con Houston, y con Houston. Y fue un desastre. Fue un desastre. No, pero en Minnesota estuvo bien ahí con KG, ese grupito. Larry Bird estuvo en Indiana, un desastre. De todas maneras, de todas maneras, ya que Rolo mencionó que LeBron James muy posiblemente podría, en su retiro, añadir un equipo en Las Vegas. Ayer estuvo en Las Vegas. Ayer estuvo en Las Vegas. Pero espérate, espérate, espérate. Y no, ¿cómo? Y no, espérate, 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 espérate. Y no fue lo de COVID, no fue lo de COVID, fue a Las Vegas. Ey, 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 ey. ¿Pero qué es esto? Ey, 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 ey. Tranquilo, tranquilo. 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 Oye, y le gusta ir, Joel, le gusta ir a donde lo abuchean. O sea, que en el pasado Super Bowl lo abucharon. No, no, lo abucharon. Y en el pasado, en el pasado, en el pasado. En el último, sí, es verdad. Sí, en el último lo abucharon. Sí, pero ya, este año no hay razón para eso. No, aquí no lo mencionaron, pero no mencionaron a ninguna de las estrellas que estuvo allí. O sea, no lo mencionaron a ninguno de ellos. Él usualmente se ve a esos lugares con sus mejores amigos. Él se va por ahí siempre a vacinar con los que quiere, con los que lo apoyan, con los que le dicen el king, con los que le dicen que es el go. Usualmente va a esos lugares con gente así. Pero es que si tú vas a janguear fuera de la cancha, tienes que ir con los que tú sabes que, ¿sabes? Con los caballos, con tus caballitos. Adiós, pero espérate. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso es lo que hay. Déjame ver bien. Déjame ver bien. Eso es lo que a mí me agita, bro. Nosotros tenemos un spree en Golden State, mano. Es el Draymond. Era Draymond. Y Rich Paul ahí, su agente. Y Rich Paul, ya usted se pregunta por qué cada vez que habla le tira a Michael Jordan, le tira a todo el mundo. Ese es el king, porque son bien panas. Mira dónde están. Bueno, eso... En una suite en el Super Bowl. Si son amigos, si son amigos, son amigos. Son amigos, son amigos. Pero oye, si mi agente, que es Rich Paul, que es uno de los mejores amigos de LeBron de toda la vida, me consigue esos 100 millones, pues claro que va a ser super grande. Claro, 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 claro. Estamos en hermandad. En hermandad. Ah, bien, eso no. Eso, pues... Sí, pero está feo. Hay gente que eso no lo ve con buenos ojos, pero... Yo lo que no veo con buenos ojos, a mí no me importa esa amistad. Obviamente, Michael tenía otro tipo de behavior en cuanto a eso. Pero lo que yo digo es que, mano, LeBron sacó F al no ir a la actividad de Kobe Bryant cuando estaban presentando... No fue la estatua de Kobe. Sí, sí, sí. Ahí te deja saber que hay gente oculta, caballo. No, se formó, se formó... Hay gente oculta mediática. Acuérdate que hay movimientos mediáticos. La cosa está fea. No le... No... El que lo aconsejó se colgó y eso le restó a su imagen de que supuestamente Kobe's my boy. Kobe's my boy. Bueno, pero tú sabes quién siempre tienen imágenes. Ay, que no fallan. En el tope, en el tope. Lotería de Puerto Rico con Lotería Electrónica. Lotería tradicional, Hidel. Oye, la suerte te está buscando, pero si no juegas, no te pegas. Y necesito que te pegues para dos cositas. Para que resuelvas tus problemas económicos y tu esposa o tu esposo te quieran más. Porque con chavos, todo el mundo los adoran. Y también para que piensen nosotros. Trae aquí un bonito... Antes era el 10%, pero estamos ya cuadrando por el 5. Un cinco, un cinquillo. Yo soy lotería, tú eres lotería. Lotería electrónica, Lotería tradicional, ayuda al deporte. Vamos a ayudarlos a ellos también para continuar esta ayuda y ver lo que vimos con las guerreras de Puerto Rico alzándose con esa clasificación olimpiada. Y por ahí vienen nuestros 12 magníficos tratando de hacer lo mismo. Lotería tradicional, Lotería de Puerto Rico. Los demás corren para segunda. Esa es la que hay. Bueno, lo que usted está esperando. Lo que dolió. Dice aquí, es el mejor de la historia en su posición. Está en el top 5 de los mejores jugadores de toda la historia de la NBA. Espera. No, profe. Estoy loco. Eso lo dice el profesor G. Padilla. Ah, no, no. Leí mal, leí mal. Kevin Durant. La tarántula, el budín de esquina. La tarántula, el jugador más prolífero ofensivamente en la historia del juego, no se deje engañar usted. El charme shooter, el 12 y 11, que cambió el juego. Encima es el de toda alta. Ese es el problema. El problema es que por mucho tiempo, y yo hice un live, y lo expliqué de punto A a punto B, en donde usted entiende que la mayoría de los jugadores, cuando están activos y están en competencia, estamos en competencia, dipinsad yo sé quién es mejor que yo, dipinsad yo lo sé, pero yo no lo puedo decir porque yo estoy en la manipulación mediática, a ver lo que cree la gente, porque ese estatuto... En el ego competitivo. Y en el ego competitivo, o sea, no hay nada malo. Usualmente cuando ya tú te retiras, que ya tú no estás viviendo tanto de la palestra pública... Empiezas a dársela a la gente. A la gente. Empiezas a dársela, son más buena gente, porque mira, COVID se puso bien buena gente, Rolando. Y hay otros como Paul Pierce que se van en un viaje, y lo único que hacen es quitarle a la gente, no dársela. Es quitarle a la gente. Pues entonces... Ese anda por ahí tirándole la mala a todo el mundo. Exacto. A todo el mundo. Pero tú ver, tú ver, y obviamente esto sucede después del clase de canastazo, que by the way, lo estaba defendiendo KD. Entonces, lo empuja y le hace un fake para que se mueva la defensa. Sale un paso medio atropellado, un pase, y vino Bill tratando de cortar esa bola. Error número uno. Recoge en 40 pies, y Buker sale desde las gradas a tratar de salir el de tiro. No, Buker estaba con... Defendiendo el pase. ...por Chelsky, que fue quien sacó la bola, estaba al otro lado de la cancha, y vino corriendo. Y yo lo pude encender, Rolo, porque a ti a mí nos pasaba. A ti nos pasaba cuando le daban... La alarma, la alarma. La alarma, porque a ti a mí nos pasaba cuando abajo por tres le daban Favo a Guayacán, abajo por tres, y nosotros teníamos una tranquilidad, pero a la misma decían, pero ¿cómo Guaya lo hace? ¿Cómo mete los tres? Yo podía mirar para el otro lado de la cancha. Sí, sí, sí. Y la gente me grita, decía, y es reírme, güey, si no sabe que eso va para adentro. Eso va para adentro. Pues cuando la grandeza es tan abrupta, en un momento que él mira, o sea, yo soy 6-11, yo no tengo limitaciones físicas, yo soy un easy sniper porque lo ha dicho mil veces, me dice, so easy for me to score points. El 29 de por vida, Kevin Durant, para que sepan, 29 de por vida. A veces se nos olvida eso. A veces se nos olvida, 29 de por vida, 50% de field goal, coqueteando casi con los 90 del FAU. Tú sabes, easy money, tú, un tipo, mira, you want easy money, Kevin Durant. Pues Kevin Durant siendo él, sabiendo que es un avatar, que es un tipo que tiene, las tiene todas. Ver un chamaguito de 6-3, hacer lo que hace Curry. Él dice, mano, es que esto es una cosa increíble. Obviamente, él es conocedor, él es jugador de básquet. No, no, y jugó con él. Jugó con él. Lo vio en persona. Claro. Todo lo día. Pero mira lo que te voy a decir, para ponerlo en perspectiva, Rolo. 20-22, cuando Curry se levanta y sale el MVP y gana el campeonato como underdog contra Boston. Y recuerda que ese mismo equipo de Boston le había ganado 4-0 al equipo de los Nets. Claro que él sabe qué tipo de equipo era. Y él sabe también que él dejó ese equipo y ya la dinastía ya no era. Ya era un equipo de Curry con los jugadores de rol. Entonces, él lo vio allí. Y lo que dijo Gary cuando está en el Camerino es, para los que no lo saben, tengo que añadir esto y aportar al video. Oye, el que no vio el video, lo vamos a tener aquí al final, ¿no? Lo vamos a tener aquí. Ah, lo vamos a tener aquí. Va a estar puesto aquí. Curry dijo, what are they going to say now? Exacto. Fue lo que dijo, bien gritado. Lo gritó varias veces. ¿Qué van a decir ahora? Exacto. ¿Pero qué pasa? Me acuerdo de eso. Disculpa la interrupción. No, no, no. Es que es bueno que tú mencionas eso porque la secuencia hay que decirla para que la gente vea de cómo nosotros analizamos, de quién vienen las palabras y cuándo vienen esas palabras. Porque después que se acabó ese campeonato, yo estuve pegado en toda la media norteamericana porque yo quería ver. Y empezaron entonces a decir, espérate un momentito. El equipo de Golden State no necesitaba a KD. Los ayudó. Los ayudó, pero ellos empezaron a decir, es que Curry decidió pasar la batuta y para integrar a Kevin. Pero realmente... Y ahí también surgió la controversia con Charles Barkley, que estaba diciendo que Kevin Durant no estaba guiando a la guagua. He wasn't driving the bus. Exacto. Yo me acuerdo de aquello. Y tú sabes que Kevin Durant se molestó. Se molestó. Y hubo unos tweets y unas cosas. Mira, no, no. Párate, párate, párate. Yo fui al MVP. O sea, lo que te quiero explicar, Rolo, es que dentro de su mente, Kevin Durant, aunque quiere mucho a Curry, Curry lo quiere a él, hay una competencia. Es natural. Y tiene que haberla. Y más cuando KD no ha podido ganar sin Curry. Esa es la pura realidad. Y ya Curry ha ganado dos veces sin él. O sea, que la narrativa está a favor de Curry. Pero la ejecución, y créanme cuando yo le digo esto, Rolo va a tener su opinión. La ejecución de un chamaco de 6'3", la puntería que ve este tipo con ese último canasto. Porque yo creo que ese último canasto él dijo, pero diache, pero maravilloso. Fue la gota que colmó la copa. Y ahí él no pudo evitar. The cherry on top. Y dice que Curry es el mejor pingale en la historia. Sí, que quizá lo tenía aquí por mucho tiempo, pero no salía, no salía, no salía. Y cuando vino ese carasto, boom, salió. Y se fue tanto Rolo que dijo, no, no, es que Curry no solamente eso. Es que Curry es top five of all time. Cuando Kevin Durant no ha estado en la conversación de los top five nunca. Inclusive es un top 20. Y a eso tú le añades que Shaquille O'Neal, tratando también de defenderlo, porque dice, pero es que yo no he visto a nadie como Curry, Curry cambió luego. Le pregunta, pero espérate, espérate, Shaq. Y esto fue, le preguntan los tipos. Por encima tú y lo dijo. ¿Te acuerdas que dio un por encima tú y yo? Sí, tuvimos un programa de eso. De hecho, van a ver aquí el programa del live del profe el sábado y al lado el programa aquel que estamos hablando de Shaquille. Exacto. Y Shaquille, caballo, dice, mejor que yo, caballo. O sea, esto es lo que te quiero explicar. Cuando la gente, olvídate de los fanáticos, porque los fanáticos tienen otra historia. Los conocedores llegan a un punto. Bueno, los que han competido a ese nivel y saben lo que es, what it takes. What it takes. Dicen, ya, 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 ya. Que es lo que yo dije en mi live. Yo dije, Curry, en prime time, de forma unánime, todos dijeron, incluyendo el 2 y el 3, el 4 y el 5, este es el mejor tirador de todos los tiempos. Y nadie se ha levantado. No, 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 profe, espérate, espérate. No, acuérdate, mire, acuérdate de tal. O sea, ¿por qué? Porque cuando es absoluto la grandeza, y esto fue lo que le pasó a Kevin Durant. Kevin Durant dijo, mira, ni comparen este chamaquito chiquitito conmigo. Yo soy más talentoso que él, pero este tipo, este tipo es top five. Entonces, ahí es que yo me sirvo con el plato grande, Rolo, porque yo lo vengo diciendo desde hace cinco años, que es el único en ruta, bla, 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 bla. Ahora, Rolo, yo quiero saber, ¿qué tú opinas? De lo que dijo Kedi. De lo que dijo Kedi. Bueno, ya he compartido parte de lo que pienso mientras tú has estado hablando, que he ido chiming in, como dicen por ahí, tirando un poquito lo mío, porque él ya tenía ese pensamiento, pero no lo había verbalizado, porque no era el momento de verbalizarlo, pero cuando él ve la ejecutoria de ese día, cuando él ve lo que pasa, entonces la gente tiene que entender, y tú lo has hablado mucho, y yo lo entiendo, no es lo mismo que esté el juego de empate a que tú estés abajo por dos, o que estés abajo por uno. Y ya ocurrió la otra noche, en los overtimes que jugaron, donde pues seguían, seguían y seguían con canastos del importante, mismo Kley metió un canasto importante, cuando uno dice, espérate, ahí está la grandeza de Kley. Pero de la misma manera, abajo por uno, o sea, es agarrar el balón casi en media cancha, sin mirar el canasto, virarse, pero lo más que me, no que me sorprende, no me sorprende ya, lo más que me impactó fue, la tranquilidad, con la que ese hombre lanzó el balón, y se queda ahí, o sea, no una emoción, no una sorpresa, es como que, un trámite de rutina, un trámite de rutina. como que yo sabía que va a entrar, él más, él se ve más cuando se molesta, que cuando se sorprende de las cosas. Entonces, KD, ante la dificultad del momento, puede reconocer la grandeza de un tipo, que no lo afecta el momento, o sea, no lo afecta, al punto que hace cosas tan grandes, como esa, en tan lejos, en un pase tan malo, tan difícil, evadiendo al que se le iba a llevar, y luego, no le importa que viene brincándole por el lado, que viene a mil millas por hora, y el tipo estaba enfocado en ese tiro, y él como tirador, como anotador prolífero que tú dices, reconoce, dice, eso no es normal, entonces, él tiene que decirlo, y obviamente, si usted escuchó los top five míos, como yo dije hace unos días, la semana pasada, yo hablé de que me estuvieron insistiendo, mi top five, pero como dice tu amigo Stephen A. Smith, mi lista es fluida, es fluida, puede depender del momento, porque hay cositas que van pasando, pero en esos cinco que yo dije, o seis, que yo dije que Chris estaba en mi lista, estaba seis, pero casi empate en el cinco con Lebron, porque yo tengo Lebron ahí, tú lo tenías ocho, o nueve, yo lo tenía en el cinco, pero es un cinco, que en realidad muchas ocasiones, me aparece como nueve, pero en ocasiones, y este año, yo lo tenía, wow, este tipo, oye, porque veía que hacía cosas, cosas que todos esperamos que haga, y aunque las haga, no va a cambiar la trayectoria de él, no va a cambiar la historia de lo que hizo, cómo lo hizo, con quién, dónde y bajo qué circunstancias, pero lo tenía ahí, porque ha hecho unas cosas, pero si tú te pones a ver esos cinco nombres, que yo dije, y el de Kerry, no hay otro en su posición, en ese listado, o sea, que lo que Kevin Durant está diciendo, que es el mejor en su posición, yo estoy de acuerdo totalmente, o sea, es mejor que, ok, Stockton, Speed Maravich, Magic, Isaiah, o sea, es otro, y como dije, es difícil e injusto comparar eras, claro, pero jamás, o sea, tú me dices, hoy, con qué Pudingar, tú vas a empezar tu equipo, para ganar un campeonato, y lo que pasa es, Rolo, que los fanáticos, de toda la historia de los jugadores, que tú hayas visto, que tú conozcas, yo sí, Stephen Curry, oye, y lo que pasa Rolo, es perspectiva, tú y yo diferimos, en lo que Tim Duncan, por ejemplo, y te dije, yo tengo a COVID Tim Duncan, pero puedo apreciar, que Tim Duncan esté segundo, porque en verdad, es bien, la diferencia, entre los valores, no entre las estadísticas, sino en el overall, es bien cerca, yo no me dejo llegar por estadísticas, claro, pero yo le he dicho a gente, para que tú tengas una idea, sale la Pantera hablando, cuando, yo no sé quién fue, yo creo que fue Gilbert Arenas, o alguien, este, y Stephen Smith también, que salió diciendo, que Curry era mejor que Magic, entonces salió Michael, pero fíjate lo que dice Michael, y yo hasta lo puedo entender también, él dice, espérate, espérate, point guard, ¿entiendes? él se está dejando llevar, por el tipo, por la definición clásica, clásica, de lo que es, un armador clásico, y si tú me vas a decir a mí, yo también estoy de acuerdo, con Michael, point guard, Stockton, Steve Nash, Magic, sí, Curry es un mariscal de campo, en la era moderna, que es el combo guard, ¿entiendes? entonces, posiblemente tú le dices a Michael, y como shooting guard, ¿quién era mejor? Curry, o Magic, iba a decir Curry, pero lamentablemente, ya esa posición es híbrida, y a diferencia del pasado, que estaba el mariscal, mariscal bien pure, lo que llaman el pure point guard, sí, buscando alimentar a todo el mundo, y cuando le toque, le toca a él, le toca a él, pues entonces, ahí es que Michael sale en la defensa, pero cuidándose, con la definición, claro, porque la realidad es, por eso hablé de las eras, que es injusto, y difícil comparar eras, porque el juego ha cambiado tanto, que es difícil comparar las eras, o sea, es injusto, no creo que le hace justicia, a los logros, resultados, y la trayectoria de todos los jugadores, tanto los de antes, como los del in between, como los de ahora, porque el juego ha cambiado tanto, que ya, es como los países, y los Juegos Olímpicos, y los equipos nacionales, que ya se borraron la frontera, ya no hay frontera, pues entonces, ya se han borrado, las líneas que dividían las posiciones, en los equipos, o sea, la línea entre el point guard, el shooting guard, y el small forward, y eso se borró, entre el small forward, el power forward, y el centro se borró, es más, tenemos centros y power forward, que son point guards hoy día, o sea que, por eso es que es difícil, y por eso, óyeme, y por eso es, cuando yo hablo con la gente, y yo quiero que entiendan, pues yo puedo hablar con Rolo, sobre este tema, porque ambos somos eruditos, en el tema, y yo le digo, Rolo, yo hasta puedo entender, conociéndote a ti, tu personalidad, ex coach, yo puedo entender, por qué tú tienes a Lebrón, en la quinta posición, porque, porque cuando tú tienes un individuo, que hace de todo, y lo hace bien, correcto, es este jugador, que es la pieza, que une, todo lo demás, y eso tiene un valor, para como, alguien que le gusta, la estructura colectiva, de alto nivel, pues para ti, o para un Popovich, por darte un ejemplo, exacto, ese jugador, tiene un valor bien brutal, y lo que ha hecho Lebrón, entonces, desde mi perspectiva, yo lo clasifico más, en el que la parte más difícil, del juego, es atinar, entonces, yo me tengo que ir, con los snipers, pero, no sin reconocer, la aportación de Lebrón, por eso yo lo tengo 8, y no lo saco de los top 10, porque yo, en los top 10, yo tengo 9 prolíferos anotadores, y Lebrón, porque yo le doy, el valor, y digo, contra, es que Lebrón, desde segunda, mano, conecta todos los dots, y tiene una capacidad, defensiva, cuando le da la gana, de defender el centro, el forward, y es un pasador, como pocos hemos visto, y bien inteligente, que dissecta, de manera brutal, el juego, eso tiene un valor brutal, lo que pasa, es que yo no puedo extrapolar eso, y eso es en la manera, que yo lo veo, porque yo veo, que la ofensiva, es la parte más difícil, del juego, entonces, cuando vemos, y tú jugaste, es mucho más fácil, cuando los nervios, te atacan, y la presión, te llega, que eso la llegaba, a todo el mundo, incluyendo Michael Jordan, aunque parezca que no, cuando llega, es mucho más fácil, Rolo, meter una güira, meter un tapeíto, como lo hizo el profe, que meter un triple, o meter una yompa, de downtown, porque los nervios, cuando tú estás cerca, si tú brincas mucho, los nervios no te traicionan, y tú la pones, o si eres tú fuerte, porque dominas, dejo al palo, como Shaquille O'Neal, pam, pam, don queo, pam, gané, ahora, dale fuego a Shaq, mandale el tiro libre, Shaq Besearo, como ahora el matrimonio, y como esa es la parte, más agudizada, del juego, pues yo paso factura, por eso, por nada, tremendo, tremendo, tremendo argumento, y hablemos de esto, a final de temporada, y de esto, en las próximas navidades, y oye, ese numerito, número 5, se vuelve a modificar, eso así, lo que no va a fluctuar, es el primero, le damos las gracias, a la gente de O'Neal Contractors, porque hacen posible, que Filtro 360, llegue a donde usted, y la gente de Lotería, de Puerto Rico, Lotería Tradicional, y Lotería Electrónica, oye mi gente, si a usted le gustó, este show, agarre ese link, y compártalo, y mire, allá abajo, allá abajo, hay un loguito, de Filtro 360, que usted le puede dar, y le va a salir subscribe, para que se suscriba, y no se pierda, ningún otro Filtro 360, sin más nada que añadir, bendiciones, los queremos.